¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué mal! ¡Dónde! ¡Let me go! ¡Let me go! ¡Put it down, man! ¡Tú! ¡Esto es muy mal! ¡Para la isla! ¡We can't have tourists being kidnapped to prolong the life of esta piece of shit! ¡Gimme the knife! ¡Gimme the knife! ¡Es no student concerned you, cabrón! ¡It does! ¡It concerns my business! ¿Qué business? ¿F***ing putas en gambling business? ¡Yes! ¡My boutique!